Bueno muchachos, y ahora sí, aquí estamos en el santuario, aquí estamos en San Vicente muchachos. Andamos grabando, miren qué bonito, bellas imágenes acá. Quiero ver si les tiro también unas aéreas porque sé que va a estar muy bonito el lugar. Me preguntan dónde queda, dónde queda San Vicente, yo les digo, yo les digo, dónde va toda la gente. Llegué al valle de Iboa hasta el río tan famoso, pero ahí yo no me baño porque dicen que es muy bonito. De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. Y seguimos con la cumbia del nuevo milenio, con la internacional Uru, Uru. Bueno, ahí lo teníamos, lo que es San Vicente por arriba. Así es que de verdad que uno se divierte viendo estas imágenes. Espero que les haya gustado. Bueno, aquí vamos a ingresar a lo que es en el santuario también. Aquí adentro, miren qué bonito. Esto de verdad que son cosas muy bonitas de que uno se alegra. Es un recuerdo de cuando niño miraba estas imágenes muy bonitas. Y de verdad que trae muchos recuerdos también al ver esto. Entonces, aquí podemos ver muy bonitas las imágenes. Aquí vamos a cruzar con el más debido respeto porque estamos en la casa del señor, muchachos. Entonces, aquí por eso es que hablo un poco más despacio porque uno no puede hacer tanta bulla por respeto. Bueno, vamos a cruzarnos despacio. Y bueno, allá ya no voy a poder ir. Voy a tirarlo desde acá. Vamos a ver qué bonito esto. Bueno, aquí hemos estado dentro de la iglesia. Así es que vamos a ir saliendo ya también. Y vamos a ver. Bueno, aquí estamos ya afuera. Quiero ver también si les tiro un poquito más imágenes aéreas, muchachos. Así es que aquí vamos para arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, vamos a ir recorriendo lo que es las calles aquí de San Vicente. Bueno, parte de San Vicente porque de verdad que San Vicente es grande y solo lo vamos a recorrer por esta zona, aquí cerquita de la iglesia. Así es que yo sé que hay personas que están reconociendo estos lugares por acá y les va a gustar. Así es que vamos a dar un pequeño paseo por acá. Y voy a dejar de hablar porque este diablo sí habla bastante. Entonces vamos a ir escuchando la musiquita y también vamos a ir pendiente aquí a ver si nos cruza algún chucho. Bueno, aquí vamos muchachos. De repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. Y seguimos con la cumbia del nuevo milenio, con la internacional URUM URUM. De repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy pa' San Vicente. Bueno muchachos, esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado y los que están viendo por primera vez este video, pues yo soy el mago de mi salvador contigo, así es que suscríbanse, los invito a que se suscriban y nos apoyen ahí y se van a divertir viendo nuestros videos. Bien, y quiero aprovechar también para dar un saludo allá a toda la raza de Belmont Escaping en Boston, Massachusetts, allá saludos a Luis Aguilar y hasta Dallas, Texas, un saludo especial para José González, allá de Yucuaikín, Las Cabañas, también otro saludo especial para Yancy Galvez, hasta Carolina del Norte en Charlottes, así es que, bueno, ahora sí me estoy despidiendo, gracias muchachos por todo, por estar viendo nuestros videos y esperamos también que los compartan, así es que hasta la próxima, el mago se despide.